Cuando te alejes de mi mujer traidora No pienses en mi amor ya nunca más Olvidarte y borrarte de mi pecho Y que mis ojos no te vuelvan a mirar Feliz viví al encontrarme sin tu amor Porque en mi alma existe solo rencor La condena de un fracaso me atormenta Que ya no quiero ni un momento recordar Feliz viví al encontrarme sin tu amor Porque en mi alma existe solo rencor La condena de un fracaso me atormenta Que ya no quiero ni un momento recordar Feliz viví al encontrarme sin tu amor Feliz viví al encontrarme sin tu amor Porque en mi alma existe solo rencor La condena de un fracaso me atormenta Que ya no quiero ni un momento recordar Una condena de un fracaso me atormenta Gracias por ver el video.